Otros temas, en Colombia con la entrega de un objeto representativo de su drama, las víctimas del conflicto armado instalaron la segunda ronda de las mesas regionales de trabajo por la paz, convocadas por el congreso de ese país andino, y es que busca nutrir los diálogos de la Habana. Es la paz que nosotros queremos en Colombia y la víctima de Colombia. Un sombrero, unos zapatos, una muñeca, una foto o un rosario, como en el caso de Doña Emperatriz, madre del mayor Guevara, quien murió retenido por las FARC, son algunos de los objetos entregados por las víctimas en la instalación de las mesas regionales de trabajo por la paz. Todo lo que pasa en el país nos duele a nosotros, sobre todo a la edad que yo tengo, cuando ya estoy casi para irme, quisiera poderme ir, pero sabiendo que Colombia está en paz. Mientras entrega un libro de poema, Janet, hermana de una activista de izquierda, asesinada y desaparecida hace más de 20 años por el Estado colombiano, espera que la paz traiga la verdad sobre el paradero de los más de 58 mil desaparecidos que hay en el país. Es muy difícil que haya perdón y reconciliación si no hay justicia, si, por ejemplo, los militares y paramilitares responsables de las desapariciones forzadas no son juzgados. El gobierno los llamó los falsos positivos. Verdad, perdón y reconciliación que para Naciones Unidas, quien acompaña las mesas regionales de trabajo por la paz, deben estar contemplados en un marco jurídico, que recoja la voz de las víctimas. Estamos aquí para organizar y facilitar un proceso, como nos pidió el Congreso de Colombia, y es justamente dar voces y reconocimiento a las víctimas. Las mesas regionales por la paz pretenden que las voces de las víctimas, de todos los matices, no solamente sean escuchadas, también reconocidas. Se exigió verdad de la guerrilla, pero se exigió verdad del Estado, pero se exige también verdad de los paramilitares. Aquí se está pidiendo una verdad que bien lo dijo una de las señoras que estuvo acá, de todos los victimarios. Las mesas regionales por la paz se realizarán en 10 departamentos del país. Las propuestas y los objetos entregados por las víctimas nutrirán la agenda de diálogos de La Habana, que busca un acuerdo de paz digno, democrático y soberano para el país. Vladimir Carrillo, Telesur, Bogotá, Colombia.